¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Vive bien feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un cabello en tu frente, con las conchas y perlas del mar ¿Qué pasó con las palmas a ver por acá eso? ¡Eh, eh, eh, eh! Solamente un recuerdo agrada del infancia que al fin ya pasó Se le reguncia ese día tan dichoso, tu familia marea un chico Y les escuché esa aplausa por favor Bueno y antes de continuar con esta celebración Yo quiero que por favor me acompañes acá, te voy a ceder el micrófono para que le regales unas palabras bonitas a todas estas personas que te acompañan. 5 ¿Dónde? ¿Saben qué? Debe ser un niño. Bueno, pues gracias por acompañarme dentro. Gracias. La mayoría, vamos a ver. Yo quiero que yo le pude. 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 Atención, Phil. Gracias a mi papá. Tienes que la siguen. Tienes que seguir mandando. Tienes que seguir mandando papi. Porque yo estoy que la siguen mandando. Pues a todos. Si está bien, gracias. La mamá pegado. Ay, 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 ay. Mañana no te esperas. Bueno y continuamos entonces. Bate pibas. Bichotas. Uy. Se la saben. Se la pello. Nos seguimos la canción de un poco más hermoso cariños. El señor de Marta y su familia. Y es así. Que hermoso cariño. Que hermoso cariño. Que Dios ha mandado. A ser destinado. Tomase para mí. Que hermoso cariño. 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 No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, mi hermoso cariño que te has mandado tú más para mí. El hermoso cariño, el hermoso cariño, y ya estoy como mío, como vos, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño que te has mandado tú más para mí. Es la mujer, soltero feliz, le hace falta un beso, 200 copas de Karol G, vida de rico de camino, 200 copas, listo, vamos con esto. Bueno, claro que sí, la bendición, pero vamos con esta canción. La veo sufriendo solamente lo niegue, soy muy muy nerviosa y es para poder ser fuerte. Cuántas horas de llorar son suficientes, va a entender que nos amó así que suerte. Ella trata de aguantar y no se toca, le da más de amor porque no quiere perderte, pero te va. La verdad es que no quiere perderte, pero te va a entender que no quiere perderte, pero te va a entender que no quiere perderte. Muy bien. en Navarra, que no subimos a cantar la tusa, basta que todos se vayan, nuestra noche va a cumplir con mi visión, es que tú me invitas el pedazo de mierda, ser y no soy yo, pero quieres unir ese aplauso fuerte por favor, para eso Otra vez te falta y dices que no sientes, ya que no te pido se va a convencerte, la rutina se convocas y viviente, llega a casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles, y una labia única de recuperarte, pero que va, tú por él no lloras más, diga ese pendejo que se vaya porque ya no va a ver nada, arriba deja sola ese payaso, si lo no te puedo hacer de sufrir, ya sería mi ganario, porque ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber si es necesario, y nos tomamos las doscientas copas que hallan en Navarra, y nos volvemos a cantar la tusa, hasta que todos se vayan, nuestra noche va a cumplir con mi visión, es que tú me invitas el pedazo de mierda, ser y no soy yo, bueno, quedemos los fechados en esta noche, porque acá ha sido un reto de ser, ¿es la burla para ellos? Claro que sí, ¡es la burla! 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 Bueno vamos con ellos también a mi madre sombra alegre, porque me ayudan a cantar Bayaso lo que usted dice así, ¡es la burla! Lamento que hayas pensado que iba a llegar No lejos es la aventura, perdiste la cordura o que Yo solo mi vuelvo, ven, vamos a ser más poca con el ánimo No es diferente más la excepción ¡No te cuaves, no te cuaves, no te cuaves! Yo no quiero cubrir mis sueños sos de un ave de paso Y me la paso, me la paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Eso Y solo vamos a jugar los pelos más de mi porque yo no doy Así la te la va a dar solteros El la va a dar solteros feliz El que guarda con duda y despierta Con contra el que lleva su casa A la hora que quiere El que va a regañar El que no le revisa en el celular El que toma lo instinto ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Le levante la mano ¡Bienvenida! El soltero feliz ¡Bienvenida! 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 La mano con el sol de la fe 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 Y el cumpleaños se va a hacer con la cantante en el centro Iniciamos a la cuenta del mantra, dice Un, dos, tres, pa' y palma, 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 palma Se prendió la fiesta hasta lo chivo Venga la maicena que está rotido y se roncho, se roncho Se roncho que le voy a dar, se roncho, se roncho, se roncho que yo suyo, que lo acabo Yo soy súper mitero, yo soy súper mitero Venga la semana cerca el ladito de su mariachi El ladito y vamos a hacer el zapateo, listo, dice Mañachi, güey, ni de Colombia, zapateo Mañachi, güey, ni de Colombia, el perrito El baile del perro, que lo baile de la, 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 que lo baile de la y el cuerito el aplauso el aplauso que se escuche para ustedes por favor arriba por aprovechar este momento pueden invitarnos a que nos sigan en redes sociales en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mariachi Juvenil de Colón y bueno, bueno quiero hacerle entrega al cumpleañero de este pequeño obsequio para que recuerde esta sorpresa bueno, tenemos una canción yo no vuelvo contigo, usted no me olvida le hace falta un beso listo, sale, sale vamos con eso, hermanito ya por ahí les llega la tarjetita bueno, vamos con usted, no me olvida quien está despechado esta noche yo creo que su vez está despechado porque está india que no ni siquiera lo quiso bailar con nosotros y sé que anda con otro que lo abraza fuertemente me pregunta cuando empieza sacándome de su mente incisely yo no la facturación en su profeta usted no me olvida porque en una copa se reduece la vida me hace una llamada de manera clandestina sin pura apariencia y usted no me olvida tengo del destino sus desamigos, sus amigas algo delicado y peligroso no me olvida pero le confirmo que usted ya no me olvida a ver en su mirada y jamás pensado que yo era rechazada que tan segura según no me piso ni agua y hoy no me supera y usted no me olvida hoy que en una copa se le revuelve la vida me hace una llamada de manera clandestina pero le confirmo que usted ya no me olvida a ver en su mirada que usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida me hace una chapada de manera clandestina sin pura apariencia y en una copa de manera clandestina y usted no me olvida a ver en su mirada y jamás pensado que yo era rechazada pero tan segura pero tan segura se burló y me pisoteaba y hoy no me supera que iba a pasar por su mirada y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida me hace una llamada de manera clandestina pero le confirmo que usted ya no me olvida que usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida me hace una llamada de manera clandestina pero le confirmo que usted ya no me olvida que usted no me olvida bueno, fue un abrazo para José Luis y para ustedes ahora si nos despedimos así lo de un beso que les en acompañarles que Dios les bendiga y bueno, hasta una próxima oportunidad y bueno, vamos con un buen asunto por favor con el cumpleañero